¿Alguna vez alguna comida o alguna cena? Hacía un penthouse a lo que se le llama un Roof Garden. Sí, padrísima. Es la parte de hasta arriba de los edificios, ¿estás de acuerdo? ¡Charlie! ¡Te estoy hablando, hijo! Pensé que era como un nobifoco, dije Rivas hasta ahí. Oye, pues fíjense que las autoridades de la capital de China hicieron un descubrimiento único, muchachos. ¿Cómo? Resulta que un muchacho millonario excéntrico decidió remodelar su penthouse y construir secretamente sin que nadie se diera cuenta, sin permiso, su propia montañita en el Rascacielos de Beijing. ¿Cómo? ¿Pero cómo nadie se va a dar cuenta? Entonces dijo, quiero hacer mi jardincito diferente. Los vecinos se quejaban muchísimo porque había muchos ruidos de los trabajadores que subían objetos extraños por todos los elevadores y todos los días. Incluso empezaron a presentar como cuarteaduras en algunos de los departamentos porque había mucho peso. Entonces, después de volar un dron por la azotea de este señor, descubrieron que había una montaña artificial en la punta del edificio. ¿Y ahora qué? O sea, lo que estamos viendo, ese es su roof garden. ¿Qué? No manches. Este cuate le metió dos albercas del tamaño de unas canchas de básquetbol. Este, le metió todo tipo de árboles. Llevó animales, hay jaguares, hay tigres. Oye, no, si te pones hay como un viñedo allá arriba. Pero espérate. No, pues hay todo, ese sí es un roof garden. Es bastante evidente que está notorio. O sea, no se dieron cuenta realmente lo que estaba haciendo. Pues no, porque pues nadie subía. Es evidente que está notorio. Ay, déjame apuntar eso. Eso es muy buena. Está evidente que está notorio. Es que le ganaste a Luzman Zora. Sí, hace que sí. No hagas soño, lo evidente. Pero bueno, ahí lo peligroso es que le están metiendo más peso de lo que dejan los arquitectos. Bueno, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice la ley? ¿La ley tiene que decir algo acerca de esto? La ley tiene que decir algo. A lo mejor es como escenografía.